Alexis, hoy uniremos nuestras vidas en sagrado matrimonio, hoy culminamos nuestra etapa de noviazgo. Fueron dos años, seis meses y 18 días de muchas experiencias, aventuras y momentos de crecimiento personal y espiritual. Lo más importante es que Dios nunca nos ha dejado solos. Hoy me caso con el hombre de mi vida, por el que esperé. Eres mi bendición. Te amo. Vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!